Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Evelio Hernández y soy el autor de 100 consejos prácticos para vender más. Es un honor, es un placer, es un privilegio conocerte, aunque sea de esta forma digital. Y déjame decirte que lo que me llevó a escribir este libro justamente fue conocer personas como tú. Sí, como tú. Personas que tienen hambre de éxito, entendiendo que el éxito no solamente es el lado económico, sino es un equilibrio entre las áreas más importantes de la vida. 100 consejos prácticos para vender más es un libro de ventas, donde damos 100 tips, 100 ideas, para que puedas desarrollar las ventas bajo el criterio de hoy, bajo el criterio actual, bajo los estándares del siglo XXI. Ya ese vendedor cansón, desagradable, que está constantemente persiguiendo a la gente, hoy día no tiene ningún resultado. Hoy los vendedores debemos ser personas que atraemos a nuestros clientes, que hacemos que los clientes son los que quieran comprarnos. Hoy los vendedores debemos buscar hasta la máxima eficiencia a la hora de vender, ya que hoy venden mucha gente. ¿Vender qué cosa es? Es detectar una necesidad y buscar simplemente una solución que satisfaga a la misma. ¿Y qué fácil parece, verdad? Sin embargo, a mí me ha costado muchos años de experiencia poder alcanzar el éxito en las ventas. Como te decía, soy Evelio, conozco 29 países, he dado conferencias en muchos de los mismos y he tenido la oportunidad de visitar los lugares más desarrollados y exitosos del mundo. Lo que te regalamos en este libro es eso, mis experiencias, mi interacción con personas de muchos lugares del mundo que se dedican al negocio de las ventas. ¿Qué bueno va a ser para ti? No solo comprar el libro, sino leerlo y disfrutar de algo que hemos incorporado de mí mismo que es realmente súper revolucionario. ¿Qué cosa es? Es muy simple. Cada página te vas a dar cuenta que tiene un código QR o un enlace que te va a llevar a un video. O sea, cada consejo tiene el consejo en sí y está respaldado por un video. Un video donde te voy a contar experiencias de lo que sucedió en mi vida en ese consejo en específico. Te va a gustar muchísimo el libro. ¿Cómo te aconsejo leerlo? Leerlo. Uno, compasión. Si no eres una persona apasionada por el mundo de las ventas, quizás este libro no sea para ti. Este libro es para personas apasionadas, para personas con ganas de superarse, con ganas de comerse el mundo. Pero segundo, este es un libro para gente que quiera estudiar. No es un libro que tú te vas a leer en un día o dos y ya. No, 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 no. Es un libro que yo te aconsejo que te demores 100 días en leértelo. Un día por cada consejo. ¿Por qué? Muy sencillo. Porque tiene más de 200 ejercicios. Que mi intención a la hora de escribirlo fue que tú, mi querido amigo, futuro lector, con tu puño y letra, empieces a resolver cada uno de los mismos. Que te instruya, que no sea un libro que pasó por tu vida y que simplemente lo pusiste almacenado en tu biblioteca. Yo quiero que este sea tu libro de cabecera. Si tú eres una persona que tienes un espíritu emprendedor, que tienes ganas de superarte, que quieres ser un empresario de éxito, sabes que aprender a vender no es negociable. Las dos habilidades más importantes que tiene que tener un emprendedor son el liderazgo y las ventas. Acá vas a aprender un poco de cada una, pero evidentemente mucho más del mundo de las ventas. Un vendedor es un servidor. Mientras más sirvas, más vas a poder vender. Yo te digo que realmente la experiencia que vas a tener cuando termines este libro va a ser muy transformadora e enriquecedora en tu vida. Realmente estoy ya ansioso porque compres un ejemplar y sobre todo que empieces a deleitarte de este hermoso viaje que vamos a tener juntos en la interacción de las pequeñas experiencias que aquí te muestro y lo que tú vas a incorporarle. Esto va a ser como decía P.I.F. un constructivismo puro. Si, en base a lo que tú sabes, incorporas estos elementos que te voy a enseñar, te garantizo que vas a tener resultados extraordinarios. Y si de casualidad eres una persona que todavía no has incursionado al mundo de las ventas, ¿será que te conviene leer este libro? La respuesta es 100% sí. ¿Por qué? Porque todos necesitamos aprender a vender. 100 consejos prácticos para vender más es una guía, es un manual, es un tutorial para toda aquella persona que aunque no se dedique al mundo de las ventas, quiera aprender del mismo. El mundo de las ventas es fantástico, es realmente impresionante. Te va a ayudar, primero, a que tengas confianza en ti, porque una persona que vende y que vende bien aumenta su nivel de autoestima, pero también va a elevar tu nivel de ingresos. Y si aumenta tu nivel de ingresos, vas a vivir mejor y vas a poder darle una mejor calidad de vida a los tuyos. Así que te invito a que quieras un ejemplar, ya sea en digital o en físico, de 100 consejos prácticos para vender más, porque realmente te está esperando ahí, en la puerta de tu casa, un futuro extraordinario. Quizás lo único que te faltan son algunas herramientas para que puedas tener más sucesos en el mismo. Y en este libro vas a tener muchas de las mismas. Te mando un abrazo a la distancia. No sé dónde estás. En México, en Guatemala, en Brasil, en Colombia, en Cuba, en cualquier parte del mundo. Pero sí hay una cosa que te quiero decir. Gracias a que viste este video, ya en este momento tú y yo establecimos una conexión. Una conexión que me encantaría que se haga más fuerte en el momento que empieces a leer esta obra que con tanto amor hice para la comunidad de emprendedores. Te mando un abrazo a la distancia. Y no te deseo suerte. Suerte solo le deseo a la gente que no sabe a dónde va. Para ti, amigo. Para ti, futuro lector. Para ti, que quieres realmente hacer de este mundo un lugar mejor y hacer que tu familia viva más feliz, le deseo éxito. Que todo lo bueno del mundo te pase. Mi nombre, como te dije al principio, es Evelio Hernández. Y el principal título de este libro no es que es un bestseller y no es que se han vendido miles de copias. El principal título que tiene es que ha cambiado miles de vidas. Y me encantaría que la tuya sea la siguiente. Nos vemos.